Yo creo que cuando se caracteriza este edificio, desde luego, incluso el conjunto de la Gran Vía, se habla de Nueva York, la Gran Vía de Nueva York, Nueva York en Madrid, pues se acierta de una forma muy intuitiva. Si nos fijamos en esta fachada, que corresponde a la parte trasera del edificio nuestro de Telefónica, yo creo que esa fachada de ladrillo blanco con las ventanas verticales y un sistema de ventana, en teoría hecho para abrirse por la mitad, en términos horizontales, como estamos más habituados en España, pues uno tiene la sensación de haberlo visto en las películas del cine negro, en el apartamento de Billy Wilder, algo así. Yo creo que lo más chocante es el contraste entre esa fachada tan neoyorquina y el resto de la vista sobre la ciudad, que sigue siendo una ciudad hasta la Gran Vía, básicamente, decimonónica.